Perdón señora que quiera ahora, gaitas de otra hora, cantarle a usted Y que estos versos que yo le canto sean como un manto de mucha fe Perdón señora que quiera ahora, gaitas de otra hora, cantarle a usted Y que estos versos que yo le canto sean como un manto de mucha fe A usted la sala viñera, más generosa y sincera, reina de la humanidad Permita que esta gaitera, genuina y muy cabimera, le cante con humildad Perdón, perdón señores, permita que estos honores a la excesa majestad Perdón, perdón señores, que estos versos sean las flores para la chiquitira Canta Carmencita Hoy de contento y con sentimiento, versos al viento le lanzaré Pues todo el tiempo la emoción siento y el pensamiento lo llena a usted Hoy de contento y con sentimiento, versos al viento le lanzaré Pues todo el tiempo la emoción siento y el pensamiento lo llena a usted A usted la sala viñera, más generosa y sincera, reina de la humanidad Permita que esta gaitera, con una fe verdadera, le cante con humildad Perdón, perdón señores, permita que estos honores a la excesa majestad Perdón, perdón señores, que estos versos sean las flores para la chiquitira Voces sonoras cantan señora a sus auroras y procesión Y de sus voces más grabadoras la mía llora de la emoción Voces sonoras cantan señora a sus auroras y procesión Y de sus voces más grabadoras la mía llora de la emoción A usted la sala viñera, más generosa y sincera, reina de la humanidad Permita que esta gaitera, genuina y muy cadimera, le cante con humildad Perdón, perdón señores, permita que estos honores a la excesa majestad Perdón, perdón señores, que estos versos sean las flores para la chiquitira